I already know what my son said. Fans de la pareja quedaron complacidos por las escenas finales. La pareja Aristemo de, Mi marido tiene más familia, ha tenido resonancia entre el público. Joven Foto, Televisa, por fin se pudo ver el beso entre Aristóteles y Cuauhtémoc. Aristemo, dentro de, Mi marido tiene más familia. El público estaba esperando este momento desde hace meses y este viernes llegó a las pantallas mexicanas, para tener su desenlace ayer domingo. Una escena difícil de hacer para los protagonistas de esta historia, pero más para el productor Juan Osorio, pues uno de esos jóvenes era su hijo, Emilio Osorio. Juan dirigió esa escena, no dejó que nadie más se acercara, él la hizo como le pareció que daría mejor para el público, dijo una persona de la producción, quien pidió omitir su nombre. La telenovela llegó a su fin este domingo, un desenlace bonito, tierno, feliz para los integrantes de esta gran familia. Al preguntarle a esta persona de la producción si habría una cuarta temporada, así respondió, el final queda abierto para otra temporada, pero no hay nada confirmado, puntualizó. En cuanto a la serie gay de los Aristemos, tampoco hay nada confirmado, no nos han dicho nada, tomaremos un descanso para ver qué sigue, finalizó nuestra fuente.